A la fecha se han recepcionado seis denuncias en contra de este sujeto, que es Max Fernando Mendoza Paz. Los delitos por los cuales se han denunciado estas seis personas son peculado, uso indebido de influencias, beneficios en el cargo, usurpación de funciones, contratos lesivos al Estado, contribuciones y ventajas legítimas del servidor público y uso indebido de bienes y servicios públicos. A la fecha estos casos ya están acumulados, porque es un mismo hecho, dentro de una comisión de fiscales, pero las alertas migratorias, de acuerdo a convenios que hemos emitido con migración, sí podemos realizar el fiscal ante la unidad de migración y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Es decir, que ya se han solicitado. Ya se han solicitado las alertas migratorias. El día de ayer eran cuatro, hasta el día de hoy son seis. Han presentado el señor Víctor Hugo Chávez Serrano, quien es docente de la universidad. Entiendo que el señor Edwin Rosa Sursagaste, el señor Héctor Arce Rodríguez son diputados. El señor Weimar Fernando Quisbert, también diputado, ha presentado. El señor Erick Marcelo Pedraza también ha presentado otra denuncia. Y en la última denuncia presentó el señor Heredia a nombre de la Universidad Mayor de San Andrés.